Hola, hoy les voy a hacer una rica omelette utilísima. Como ya vieron, primeramente pelamos las papas, las cortamos y las ponemos a cocinar. Seguido le pondremos agua, un chorro de vinagre, el vinagre es para que nuestras papas queden al dente, muy buenas, que no se desarman. Y bueno, esa es la utilidad del vinagre, seguidamente le ponemos la sal. Ahora procederemos a preparar la omelette. Picamos finamente medio morrón rojo, eso es a gusto, le pueden poner verde o el que quieran, si quieren un morrón entero se lo colocan, pero yo para esta omelette de nueve huevos, le estoy poniendo medio morrón rojo. Lo picamos muy finito, muy chiquitito, para que se mezcle bien después los ingredientes. Ahora pasaremos a rallar un zapallito, lo rallamos grueso, tratando de que no se nos vayan las semillas. El zapallito es muy rico, le da un excelente sabor, nos deja la omelette muy esponjosa. La verdad es una maravilla lo que puede hacer el zapallito, aparte de brindarle sabor y color. Ahora le agregaremos una cebolla mediana rallada, lo hicimos igual que con el zapallito, rallamos la cebolla, eso le va a dar un sabor buenísimo. Para el que le gusta la cebolla está bárbaro, si no también la podemos omitir, no pasa nada, ya el zapallito y el morrón le van a dar color, textura y sabor. Pero al que le gusta la cebolla, que sé que son muchos, le agregamos una cebolla mediana. Agarramos, introducimos en el bol, todo junto. Ahora le pondremos los huevos seguidamente y procederemos a mezclar. Les digo amigas y amigos que si esta receta les gusta, por favor se suscriban, ayúdennos con un dedito arriba, hoy Bianca no puede acompañarme, no está conmigo porque se encuentra en el colegio, pero igualmente yo les traje esta exquisita receta, que por supuesto Bianca la va a probar luego del regreso al colegio. Así que los invito a suscribirse a nuestro canal para que puedan seguir viendo más recetas fáciles y ricas como esta que les estoy brindando. Los huevos que le voy a colocar son nueve. Son unos huevos medianos, muy buenos, caseros sobre todo, que eso le da un gusto extra. La verdad que los huevos caseros tienen algo especial. Ahora lo que voy a hacer es picar en daditos muy pequeños, 50 gramos más o menos de mortadela. Si quieren y tienen jamón, buenísimo, al que le gusta el jamón, pero yo consideré que la mortadela estaría bárbaro. Le da un toque muy bueno, tiene buen gusto esta mortadela. Después le voy a agregar queso de sándwich, que ahí ya lo ven, lo tengo para cortarlo chiquito, que también son más o menos 100 gramos de queso de sándwich. Lo voy a cortar en cuadraditos pequeños. Ahí me ven. Bueno, mientras tienen la paciencia de verme cortar el queso, otra vez los molesto y les recuerdo, les agradezco muchísimo si me dan un like y se suscriben a mi canal. Van a quedar encantados, fascinados, todo aquel que logre hacer esta omelette. Háganla, por favor, se los pido. Es riquísima, riquísima, riquísima. No se van a cansar de comerla. La verdad, la van a preparar ahora y lo harán cada vez que necesiten algo práctico y rápido, la van a hacer. Es ideal como para llevar al trabajo, a la oficina, porque la comemos tanto caliente como fría. La salamos un poquito, porque recuerden que la mortadela y el queso de sándwich ya contienen sal. Entonces, es mínimo la sal que le ponemos. Eso igualmente va a gusto, ¿no? Va a haber también aquellas personas que no le coloquen sal. Ya sea porque no les gusta comer salado o porque el médico les prescribió comer sin sal. Ya bastante van a tener con la mortadela que contiene esto. Bueno, después le pongo pimienta blanca. A mí me encanta. Puede ser pimienta negra. La pimienta que ustedes gusten. Y si no, también la obviamos. No le ponemos pimienta si no nos gusta. Un poquito de orégano. Que ahora le voy a poner orégano. Acá le voy a colocar el orégano. Eso también es a gusto. A mí me encanta el orégano. Le pueden poner albahaca. Yo le puse, también le agregué, como ven acá, ajo, ajo deshidratado. Eso es a gusto. Ahora vamos a agarrar la omeletera. La mojamos con aceite. No mucho. Porque es solamente para que no se nos pegue. Le ponemos con un cucharón la mezcla que preparamos de los huevos, las verduras, el fiambre. Y procederemos a armar nuestra omelette. Acá, como ven, son unos minutos. Porque luego la tenemos que dar vuelta. Ya tengo preparada la guarnición. Ven, acá la tengo. No se fijen en el borde ahí, porque la verdad se me descolocó. Miren, acá ya está preparada. Riquísima, riquísima, riquísima. A mí me quedó un poquitito más tostada, pero al que le guste más doradita. Yo, porque me encanta el queso bien derretido. La acompañé con estas papas al natural, que solamente las serví. Les puse sal, vinagre, como vieron, para que no se rompan. Y bueno, un poco de aceite y listo. Después, cuando ya están en el plato, las espolvoreamos con perejil picado. Y nos queda una excelente, excelente comida. Puede ser una entrada, pero yo en este caso la hice como plato principal. La verdad, después de haberla probado, está riquísima. Exquisita, desde todo punto de vista, buenísima. Así que, buen provecho a suscribirse. Los invito a preparar esta rica omelette utilísima. Gracias y muchísimas bendiciones para todos ustedes. Si llegaron hasta aquí, gracias.